No me importa si te gusta como soy Ni me importa si te importa lo que siento Solo siento que al fin puedo respirar Y ya Siento libre Soy real Cruzaré la oscuridad Seré la luz de un mundo nuevo Donde siempre exista un sueño Donde ya no exista el miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya no veo el hoy perfecto Somos únicos al tiempo Ya no temo ser distinta a los demás En un mundo de disfraces y caretas Eres bella solo por el hecho de existir Siento libre Siento libre Soy real Cruzaré la luz de un mundo nuevo Donde siempre existe un sueño donde siempre exista un sueño Donde ya no existe el miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya no veo el hoy perfecto Somos tú y yo en el tiempo Somos tú y cruza el viento Es mi latido lo que siento Respirando un mundo nuevo Respirando un mundo nuevo Ven y escucha mi silencio Ya no habrá más soledad Ya no existirán desiertos Ya no existirán desiertos Spring Break Donde siempre existe un sueño Donde ya no existe el miedo Ya no habrá más soledad Seremos tú y yo en el tiempo Ya no veo el hoy perfecto Somos únicos al viento